Meli, Beto, somos y seremos siempre amigos y por siempre soñar y aprender a cantar y viajar hacia un mundo de diversión. Chuchumá, 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 compañía, brazo extendido, puño cerrado. Dados arriba. Chuchua, 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 guau, guau Atención, sí señor Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Pañía Brazo encendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre funcido Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre funcido Cabeza hacia atrás Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Popa hacia atrás Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Popa hacia atrás Piede pingüino Chuchuá, chuchuá, chuchuá Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Popa para atrás Piede pingüino ¡Tiempo afuera! Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, 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 guá Chuchuá, guá, guá, guá Chuchuá, guá, 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 guá Chuchuá, guá, 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 guá ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Hola! Bienvenidos todos ustedes al show de Belli y... ¡Beto! Cabecita de melón, ¿cómo estás? Bien contento, Belli, de estar allí con todos los niños Mira, hay mucha gente en el estudio Claro que sí, estamos aquí en Canal 28 Y tenemos amiguitos aquí que nos vinieron a visitar ¿Cómo están? Más fuerte, ¿cómo están? Y cómo están nuestros amiguitos Kelly, Miguelita, Pepo Muy bien, Belli Bien contenta de que me hayas invitado a tu programa otra vez Ay, qué bonita te ves Hoy sí te bañaste, ¿verdad? Ay, claro que no, me toca cada vez Todavía nos pasa Todavía nos pasa Todavía nos pasa Todavía nos pasa Mirá hasta los camarógrafos de tapar la nariz ¿Cómo estás, Miguelito? Híjole, muy bien Yo sí me bañé y me eché loción Sí, ya te olimos hasta que hueles bien rico Y me eché en la competencia de Beto ¿Cómo en la competencia de Beto? El de Valentina Elizalde Es que Beto usa el de Espinoza Paz Entonces tú te pusiste de Valentina Elizalde Huele mejor el mío, huele a frijoles ¿Y el tuyo qué huele? A frijoles con chorizo Oigan, pues bueno, ahora sí Hoy es sábado, es día de jugar, es día de divertirnos Pero portarse bien, cabecita de melón Ay, Beli, hombre, ya sabes que yo no me porto así ¿El Beto siempre se porta cómo? Más o menos ¿Cómo se porta Beto? Oigan, ¿y ya desayunaron? Oh, no, todavía no voy a desayunar ¿No desayunaste, Kelly? No, no Acuérdense que el desayuno es el alimento más importante del día Así que hay que desayunar algo rico y nutritivo ¿Qué noches? Beli, pues prepara unas empanadas Pues Andrés, vamos a preparar empanaditas bien ricas Para que todos desayunen Y traigan mucha energía ¿Tú, Pepo, desayunaste? Uy, este, yo todavía no le desayuno No desayunaste, chiquillo No, tengo Con razón está todo aguitadillo Pepo Oigan, bueno, en lo que yo preparo El desayuno Quiero que todos ustedes se pongan a recoger Todo lo que me ha dejado un tirado, Beto Ay, Beli, vas a empezar ¿Verdad que sí tienen que recoger? Hay que ayudarle a las mamás en casa Si hacen mugrero en el cuarto O en la estancia, o en la sala O en el cuarto de mamá, o en la cocina Hay que ayudar a mamá a recoger ¿Verdad que sí, Miguelito, tú le ayudas? Sí, yo le ayudo a trapear y a sacudir ¿En serio? Yo barro hasta la casa de la vecina y me da dinero ¿Tu vecina? Sí ¿Ya ves? Aprende Ay, pero porque le paga, por eso ¿Por eso? Pues ¿qué tiene? ¿Tu ayuda? Ay, Beli, ni tengo tan sucio Bueno, miren, por favor, vayan al cuarto de Beto Del lado izquierdo hay un bote Ahí guarden todos los juguetes, ¿sale? Yo voy por él ¿Tú vas por él? Sí Ándale, ve, por favor ¿El lado qué? Mira qué chiquito y tan acomedido Beto, aprende Lado izquierdo, gorupo, ándale Pepo, pero hay que entrar por la puerta, papi Es que es lo mismo, Beli A ver, ayúdale, Beto Ay, gorupo, de veras ¿Del lado izquierdo, Beto? Ándale, ve Ándale ¿Del lado izquierdo? Sí, del lado izquierdo Ay, ay, ay Ay, no me cagas tan feo Así mero, ándale A ver, tú, dale Péjame Péjame La busco del lado izquierdo Sí, lado izquierdo A ver Lado izquierdo Lado izquierdo Cuéjalo Dale, cuéjalo Dijo que lado izquierdo, ándale Hombre, un potazo te hará un chorro Jo, rámonos a un corte, ahorita volvemos, de veras ¿Tú, meropo, te harás? Ay, güey, qué hijo del lado izquierdo, ay no está ¡Ah! 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 Pues ya regresamos, chiquillos. Oye, Beto y Pepo todavía no vienen. Híjole, ya se tardaron bastante. Déjame ver qué pasa con ellos. A ver. Sí, Bebeli. ¡Beto! ¡Mande! Pues ¿por qué se tardan tanto? Pues estamos buscando lo que dijiste. A ver, acuérdense que les dije que la mochila de Pepo estaba en la cama del lado izquierdo. Sí, pues vamos. Bueno, del lado izquierdo, por favor. ¿Llado izquierdo? Ándale, búscala, Grupo. Rápido del lado izquierdo, ven. Beto, ¿es qué? Es que no la encuentro. O sea, es que no la has buscado bien. Ándale, agáchate, búscala. Ay, ¿es qué? Mira, está tu calzóncito en clenador. ¡Eh, Grupo! ¡Cállate! ¡No digas eso! Beto, ¿está popiado? ¡Ay, déjalo! ¡Ay, déjalo! ¡Ya, hombre! ¡Déjalo! ¿Es qué? Acá, acá no está. ¡Ya lo encontraron! ¡Pues no! ¡No está! Beto, del lado izquierdo. Izquierdo. De la cama. Beto, ¿de qué? A ver, ¿qué cosa? De la cama, Beto. ¿De la cama? Sí, de la izquierdo. ¿Cómo sabes que Lola está buscando la cama? Pues porque... Te estoy viendo por la cocina que te estás asomando por la ventana. ¿Yo? No. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ándale! ¡Búsquenla, Grupo! Beto, ¿de qué? Yo no te... No, no está aquí. A lo mejor ya te no es el izquierdo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo no va a ser? Dijo izquierdo. Este es el izquierdo. ¿Por qué no está? Oigan, niños. Ven, que si no se estaba viendo. ¡Ay! 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 ¡Beli, qué susto! No se te ocurra parecerte así en la noche. ¡Qué bárbaro! Beto, a ver. ¿También no encuentras la mochila? No, pues dijiste... Les dije que está en la cama del lado izquierdo. Por eso la estamos buscando y no está. Ese es el lado derecho. ¡Izquierdo! ¡Izquierdo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Izquierdo! Ya ves, dije que el izquierdo. Tú dijiste que acá, Beto. Ya, pero no digas, no. Qué vergüenza que sepa, Beli, que no me hace los lados. ¿Tampoco está? ¡Ya la encontraron! Eh, eh. ¡Ya! ¡Ya me lo, Beli! Beto, no me están los resortes de la cama vieja. Mira. ¡No! ¡Deja ya! ¡No me estás despeinando! ¡Ay! De veras. De veras. Dijo. Derecho. Este es el derecho. Este es el izquierdo. Y no hay nada. Este, aquí. Aquí es el derecho. Y no hay nada. Beto, que... Que bárbaro. Tengo la nota y no te sabe la izquierda ni la derecha. Ay, ¿qué? Tú estás igual. Tampoco te la sabes. De veras. Ay, qué bárbaro. Hombre. No hay nada. ¿Ya la encontraron? No, todavía no. Ya mira, ya descendiste toda la cama. Ya se dieron cuenta que no tenemos sábana. Pero la estamos buscando. A ver. ¿Cuál es el lado izquierdo de la cama? Eh, el izquierdo. Andale, dile. ¿Cuál es el izquierdo, Pepo? Eh, el izquierdo. Eh, 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 el izquierdo. ¿Cuál, niños? Este. ¿De aquel lado? ¿De aquel lado? Mira. Ay, pues dime. Derecho, izquierdo. Ay, pues no me dices. Del lado izquierdo estaba la mochila. Ah. Ya tengo que venir yo porque los niños no encuentran nada nunca. Beli, te lo juro que la busqué. Si tuviera esto un millón de pesos ya me lo hubiera ganado yo. Ay, Beli. Lo busqué y no estaba. De veras. ¿Verdad que sí estaba donde yo dije? Ya ves. Ándale, véngase para acá. Beli, es como las mamás que buscas algo y no están. Luego llegan ellas y ahí están. De veras, qué barro. ¿A qué no? Tú te equivocaste. No sabe la izquierda y la derecha. Tú tampoco sabes, Pepi. No se sabe en la izquierda y la derecha. No, 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 nada. No, no, nada. Hiciendo otra cosa. Miguel, ¿y tú sabes cuál es la mano izquierda? A ver, ¿cuál es? Esta. Muy bien. ¿Y la derecha? Con la que escribo. A ver, Miguelita, ¿la mano izquierda? ¿La izquierda? Sí. A ver, ¿tú con cuál mano escribes? Ay, es que yo soy zurda con esta. Ah, ¿con la izquierda? Sí. Y con la derecha. A ver, tú, Miguelita, ¿te lo sabes? ¿La izquierda? Híjole, es que si yo me la sé, es esta. ¿Y la derecha? Esta. ¿Tú, Pepo, izquierda? Y Kindle. ¿La derecha? Derecha. A ver, ¿el pie izquierdo? ¿El pie izquierdo? Aquí. Ese sí es el pie izquierdo. ¿Y la pierna derecha? Acá. A ver, Beto, tú. Cuando eres el más grandote, Beto, no me falles. ¿Cuál? Mano izquierda. La izquierda. ¿Qué? Se están riendo los niños de ti, qué bárbaro. Ay, Meli, la están haciendo cosquillas su mamá de ella. Mano izquierda. ¿Ezquierda? Aquí está. Mano derecha. Derecha, derecha. Miren, yo creo que mejor hay que prendernos la izquierda y la derecha cantando. ¿Sí? A ver, vengan todos acá. Vente, Pepo. Sí. Es más, los niños de Castro que vinieron también, ¿quieren venir? A ver, vénganse todos acá. A ver, un aplauso para los invitados. Pásenle, chiquillos. Vénganse aquí y volteando para allá, para la cámara, para que los tomen bien guapos. Vengan, corre. Rápido, rápido, rápido. Bien, rápido. A ver, todos levanten la mano izquierda. 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 La otra, la otra, la otra. Así. Izquierda, ahora todos levanten la mano derecha. 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 Se ríen todos. ¡Mano derecha! Digo, mano izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Ya ven mis abuelos. Ok, y ahora todos levanten su pie. Izquierdo. Izquierdo. Eso, y ahora el pie derecho Derecho Ok, bueno, vamos a cantar esta canción que se llama La Yenca Para que todos los niños se aprendan Derecha, izquierda, adelante y atrás ¿Nos ayudan todos? Sí Todos aplaudiendo bien fuerte Vamos a brincar, arriba Venga chicos, venga chicas a bailar Todo el mundo viene ahora sin pensar Esto es muy fácil lo que hacemos aquí Esta es la yenca que se baila así Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y atrás Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y atrás Un, dos, tres Con las piernas marcaremos el compás Bailaremos sin descanso siempre más Y no hace falta comprender la música Adelante y detrás y venga ya Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y atrás Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y atrás Un, dos, tres Aquí se baila la yenca Ay, qué fácil es la yenca Mira qué bien va la yenca Ay, qué graciosa es la yenca Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y atrás Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y atrás Un, dos, tres Un, dos, tres Ahí está fácil, Willy Vamos a un corte ahorita, regresamos Vamos a gozar A cantar, a bailar Vamos a reírnos A bailar Meli Beto Somos y seremos siempre amigos Y por siempre soñar Y aprender a cantar Y viajar a su mundo de diversión ¡Uh, uh, 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 Pues ya regresamos. Pepo, ¿ya aprendiste cuál es la mano derecha y cuál es la izquierda? A ver, levanta tu mano derecha. Derecha. Eso. Ahora levanta tu mano izquierda. Izquierda. Un aplauso para Pepo. Oye, hay una niña del público que está llorando porque quieren ir a darte un abrazo de felicitación porque ya aprendiste. Déjala que venga. No llores, ándale, ven. Ahí viene, mira. Ven, dale un abrazo a Pepo. Córrele. Abrázalo. Dile gracias, Pepo. Pésteme en el libro porque ya le está diciendo gracias. A ver, préstamelo. Gracias. Le te puedo venir a verme. Dile a Pepo, felicidades. Fuerte. Felicidades porque ya te aprendiste la izquierda y la derecha. Muchas gracias. Un aplauso bien fuerte. Vamos a no. Dale un beso a Pepo. Dale un beso. Ay, Orupillo. Ay, Orupillo. Saliste premiado con besos y todo y abrazos. Con su hermano, Eli. Ok. Y a Matejuela, ¿ya te las aprendiste tú? Sí. A ver, ¿derecha? Derecha. Izquierda. Izquierda. Pía izquierdo. Pía izquierdo. Pía derecho. Derecho. Un aplauso para el que besita de melón. ¿Quién le quiere? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se equivocó? A ver, ¿por qué? Me hiciste mal, Beto. Yo sí me di cuenta. Apréndetela tú mejor, Beli. De veras. A ver, a través. Derecha. 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 ¿Derecha? Izquierda. Izquierda. Tú eres de mi... Te quiere abrazar, Ándale. Te quiere dar los besos. Tú eres de mi hermano. Yo no le ando quitando el mandado. Ay, ay. Es una fan, Beto. Bueno, como ya no lo aprendimos, más o menos, vamos a continuar aquí el show de Beli, Beto. Véngase, abrazo, papeate. Ahora todos juntos te vamos a cantar las mañanitas, pero de una forma muy especial. Estas son las mañanitas que te canta Beli a ti. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos así. Ahora, ritmo de rock. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. ¡Hey! Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Un aplauso bien fuerte a todos los niños que vienen al programa el día de hoy a celebrar su cumpleaños y vamos a preguntarles su nombre. ¿Cómo te llamas? Voltea para allá. ¿Cómo te llamas? Ashley. ¿Cuántos cumples? Cinco. Cinco años. ¿Y tú cómo te llamas? Y ¿cuántos cumples? Cinco. Cinco años. ¿Y tú cómo te llamas? Hanna. ¿Cuántos cumples? Cinco. ¡Ay, qué bonita! ¿Y tú cómo te llamas? Mia. ¿Cómo? Mia. Mia. ¿Se llama Mia? Tuya. Renata, ¿cuántos cumples? Tres. Tres. Ok. ¿Tú cómo te llamas? Tres. ¿Y cuántos cumples, Chuy? Tres. Tres. ¿Y tú cómo te llamas? Tadeo. Tadeo, qué guapo. ¿Cuántos cumples? Cuatro. Cuatro. ¿Y tú cómo te llamas? Yamara. ¿Y cuántos cumples Yamara? Cuatro. Cuatro. ¿Y de este lado cómo te llamas? Jimena. ¿Cuántos cumples, Jimena? Seis. ¿Y usted, caballero, cómo se llama? Voltea para allá. ¿Así? ¿Cuántos años cumples? ¿Cuántos? Cuatro. Dos. No, ya tiene más, ¿no? Tres. ¿Y tú cómo te llamas? Sebas. ¿Cómo? Sebas. ¿Cuántos cumples, Sebas? ¿Cuántos son? Cinco. 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 ¿Y usted, caballerito, cómo se llama? ¿Y cuántos cumples? Tres. Tres. ¿Y acá atrás quién anda? A ver, ven tú, ¿cuántas tú, chiquilla? Ven. ¿Cómo te llamas? Hazte para acá para que te vean. ¿Cómo te llamas? Aquí. ¿Y cuántos cumples? Una. ¿Uno? Diles cuatro, dice su mamá. ¿Cuánto? Cuatro. Oigan, ¿quieren bailar? ¿Quieren jugar? Sí. Bueno, vamos a jugar todos a la canción de la taza. Tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato plano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, batidora, hoy express, taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato plano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, hoy express. ¡Chu, chú, chú! ¡Chu! ¡Chu! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato plano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarero, la batidora y una olla express. ¡Chu, chú! Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato plano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, hoy express, taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato plano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, hoy express. ¡Chu, chú! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato plano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarero, la batidora y una olla express. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato plano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarero, la batidora y un olla express. ¡Chu, chú! Y el aplauso fuerte para todos los niños. ¡Bravo! ¿Te gustó Cabecita de Melón? Sí, Beli, bailaron bien padre. Muchas felicidades a todos los niños que festejan su cumpleaños el día de hoy. ¿Y qué crees, Cabecita de Melón? ¿Qué, Beli? Ya nos vamos. ¡Qué rápido! Bueno, ya lo saben, si quieren invitar al show de Beli y Beto, pueden contratarnos a través de nuestra página de Facebook, que es Beli y Beto en Facebook. O también nos pueden llamar al 1736-4063 para que estemos en tu fiesta de cumpleaños. ¡Sí! Y aquí entras ahí, Cabecita de Melón. ¡Ah, mis bendiciones! Oye, ¿qué dónde pueden conseguir los muñecos de Beli y Beto? Bueno, en nuestra oficina, que está en Lincoln 5757 en la Colonia Valle Verde. O también en nuestra tienda en línea, lo pueden encontrar en belibeto.com, ahí le ponen clic en donde dice tienda y les llegan hasta la puerta de su hogar. Así es, ahí están todos, las mochilas, las playeras, los muñecos y todo. A toda la República Mexicana llega. ¡Ah, ah! De veras, sí. Bueno, ya nos vemos, chiquillos, pórtense muy bien y nos vemos en el siguiente programa del show de Beli y... ¡Y Beto! ¡Adiós! ¡Vengan, no se vayan, digan adiós! ¡Adiós! ¡Vengan, vengan! ¡Córrele! ¡Dígan adiós, todos ellos, digan adiós! ¡Adiós! ¡Belis, Beto! Somos y seremos siempre amigos Y por siempre soñar Y aprender a cantar Y viajar hacia un mundo de diversión ¡Gracias!